Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy vamos a elaborar una preciosa pulsera que contiene cuero color café muy de moda en este momento que se llama Ice Coffee combinado con turquesas y arrajes dorados. Bueno, lo primero que vamos a encontrar en el kit es este cuero. Vamos a cortar 6 tramitos de 7 centímetros y medio. 6 tramitos, 7 centímetros y medio aquí. Tomamos con la tijera y hacemos este corte, así. Luego a todos los 6 tramitos le vamos a hacer este corte en diagonal. No muy profundo porque a la hora de colocar el separador se puede ver uno de los bordes y se va a ver mal terminada la pulsera. Cuando ya tenemos cortadas las 4 puntitas así a los 6 tramitos, vamos a tomar un separador de estos y lo vamos a meter haciendo presión hasta que el borde del cuero llegue al borde del separador. Así de esta manera. Cuando ya ha llegado aquí, vamos a tomar un alquilercito que viene en el kit que es este. Entonces le vamos a cortar con el cortafrío en diagonal igual. Aquí. Esta cabecita la vamos a volar y la vamos a cortar en diagonal. Luego lo vamos a ir donde está chuzando vamos a meter unos 5 milímetros de esta manera y le vamos a colocar un tope así. Antes de meter el tope quería mostrarles el proceso que hay que hacer vamos a tomar este pegante pegante a doro que seca instantáneamente. Entonces ¿qué hacemos? Le aplicamos alrededor va a fijar el alambre y necesitamos que caiga un poquito alrededor del separador para que cuando entre este tapabola lo meto con el para montarnos de pegante hacemos presión un ratico y nos queda así. Mientras se seca vamos a hacer el proceso al otro lado el mismo proceso. Aquí ya tenemos a ambos lados le coloque el pincito así. Ahora lo que vamos a hacer es lo primero que vamos a hacer es a colocar el broche tomamos una pinza punta redonda y vamos a hacer un girito de esta manera lo pueden hacer entorchado o lo pueden hacer corto igual el alambre es duro entonces yo lo voy a hacer de esta manera antes de entrar voy a colocar voy a colocar el broche y voy a cerrar listo él va a quedar firme porque el alambre es duro el material que viene en el alfiler es durito que nos queda bien terminado después de esta parte esta es la parte donde comienza la pulsera nos vamos hacia el otro lado y vamos a empalmar haciendo lo mismo aquí ya me adelanté un poquito porque este va a entrar aquí así vamos a hacerlo aquí para que ustedes vean como voy a hacer el empalme aquí ya hice el recorte entonces vuelvo introduzco aquí ya está vamos a tomar aquí tiene ya el tapabola como hicimos acá al principio entonces vamos a tomar esa turquesa y vamos a colocar un tapabola pero invertido que nos quede así con este con esta concavo hacia arriba y luego lo vamos a meter así vamos a hacer presión que quede bien firme pero antes vamos a hacer el mismo proceso vamos a colocar el pegante en el centro del cuero para que pegue el alfiler y un poquito hacia afuera para pegar el tapabola lo hacemos muy rápido porque se ha secado instantáneo y se adhiere muy rápido al cuero del alfiler dejamos con presión un ratico así y así nos va quedando la pulsera acaba el mismo proceso vamos a hacer este mismo empalme bueno entonces como habíamos cortado seis tramos y empezamos en esta parte entonces quiero que ustedes lo vean uno dos tres cuatro cinco y seis todo llevan el mismo proceso y queda así ahora al final es lo mismo pero pues quería que lo vieran metemos el otro separador después de haber hecho el corte al cuero en diagonal hacemos presión y aquí vamos a tomar el alfiler pero no lo vamos a recortar lo que vamos a hacer es a utilizar la argollita que trae que es esta esta argollita la vamos a dejar y vamos a cortar en diagonales acá atrás más o menos allí muy en diagonal para que entre fácil al cuero que quede como un agujo así y entonces vamos a aplicar el pegante le vamos a meter el tapabola de esta manera aquí y lo vamos a enterrar esto tenemos que hacer siempre rápido porque si no se nos seca el cuero así y así bueno aquí me estaba quedando muy largo pero bueno la idea es que entre bien acá listo y ahora sí aquí voy a abrir esta argollita de la siguiente manera esta argolla también es resistente es gruesita para que haga juego con el acabado de la pulsera cerramos de esta manera que quede bien empatado y es así como terminamos la pulsera ya queda arrolladita de esta manera y aquí cogemos con el broche esta es la pulsera y así hasta como ustedes la ven puesta y así queda por detrás recomendaciones que ustedes hagan presión siempre que echen el pegante para que quede pegado el tapabola bueno espero que les haya gustado muchísimo que la disfruten y recuerden que en esta época del año está de moda el ice coffee es un café claro y la base turquesa y esto se acaba la hace como precolombina y es muy bonita se alcanza a percibir como una especie de joya bueno y así hemos terminado nuestro programa de hoy espero que les haya gustado muchísimo recuerden que si ustedes desean adquirir este kit hagan clic en el enlace que aparece en la parte de abajo visita nuestra página www.variedadescarol.net suscríbanse a nuestro canal hagan sus comentarios y denos un like hasta una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!